No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es ¡Suscríbete al canal!